Música Y buenas a todos, aquí Gusano HD, aquí juego retirado del mercado Elder comeme el culo, ya no está en el mercado Ha vendido 14.000 unidades, ya ha generado 98.350 de venta Ok, nada, aquí como podéis ver Tengo 527 fans A3 M8 S2 Semana 2 110.000,94K de eso Vale, vamos a ver Encontrar un contrato laboral, vamos a ver si nos contratan Los contratos son una herramienta útil para ganar algo También de dinero, esto es cuando tu balance es bajo También puedes utilizar para generar pequeños números De puntos y menos, los contratores quieren generar Cierta cantidad de puntos de diseño, tecnología y arte Ok Decir con cuidado que contrato aceptar Si te pasas de la fecha de entrega Tendrás que pagar una penalización, así que es mejor Pensar con pequeños contratos y ver que tanto Puedes manejar, ok, vale Ayuda depurador Tres semanas, penalización Vale Cuatro semanas, instalado el bot de Microsoft en computadora Vamos a ver Vamos a empezar con uno pequeño Vamos a aceptar este contrato Depurar programa, instalar computadora, animación Vamos con este Nos pagan de eso, tenemos tres semanas Vale, aceptar contrato Vamos a darle al contrato Pan, 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 pum, pam, pum, pam, pam, pum, pam, pum, pam Ok, vale Vamos a investigar Nuevo tema, vamos a coger nuevos temas Misterio, mascota, ovni Zombies, mascotas virtuales Vamos ¿Qué cogeremos? Mascota Vamos a coger misterio Misterio, iniciamos la investigación en el misterio Uuu, este va a ser de terror Va a llamarse Ouspingapato El juego que te acojonará Un montón, chaval, vale Vamos, historia de juego Vale Historia de juego, vale, pues un poco hemos ganado Tanto, tal, aquí tenemos a Elder, cómeme el culo, The Walking Lomo Y el lado oscuro Y ataque espacial, esos son los juegos que hemos hecho Vale, ahí me he llegado con Un nuevo tema, misterio Ese es el que vamos a hacer hoy, misterio Me cago por las patas para abajo Vale, vamos a crear un Vamos a crear un nuevo juego Jóvenes Todos Para adultos El juego se va a llamar Ous Noche Noche Oscura Oscura Se van a cagar todos Noche, oscura Elegir tema Misterio Elegir género De rol Noche De acción Rol Simulación Estrategia Vamos a buscarlo de rol De adultos Escoge plataforma Vale La cuota de mercado Está en la Tex Un 30 Un 26% del mercado Eso es lo que cuota La cuota de mercado La cuota de mercado Un 26 Cuota de licencia 80k Esto está caro Cuota de mercado Un 23 Un 27 Y cuota de mercado Un 22% Vamos a irnos A la Esta Vale Noche Oscura La noche De su Garramundi Ah La noche Oscura La noche Confunde Soy Tidio Hijos de puta Vale Siguiente Gráficos En 2D Si los gráficos Porque si es de Rol Y no tiene gráficitos Buenos Es una puta Machanga Noche Oscura Vale Motor aquí La historia La misión En noche Oscura Tiene que estar Subida Para que sea Un juego de rol Y un motor De nivel 2 Vale Ahí La jugabilidad Tiene que estar a tope Y las misiones También ¿Por qué? ¿Por qué? El rol Es el rol El chaval Misterio Rol Si Tipo Nueva investigación Disponible Juegos casuales Vale Son putos Son putos Son putos Chavalote Diseño Del nivel Diálogos Vale Vamos a subir Diseño Y aquí Diseño Del nivel Dos Diálogos Los diálogos También Tienen que Tienen que Ver algo Los diálogos Porque si no Tal A ver si Seguimos subiendo Y nos contrata Una empresa Ginamera De esta Y el Estrat Ginamera La estadística Reciente Muestra que El Godobore Que quiere decir G64 Está perdiendo Cuota del mercado Frente al resto De francamente De francamente De PC Estás quedando Atrás Porque salió El Spectrum Es un comico De un oficial Empleado De G46 Han dicho Que la compañía No ha sido capaz De introducir Ordenados De altos De altos precios Para competir Contra PC Más modernos Y avanzados Porque Te estás quedando Atrás No estás No estás Como se dice Innovando Chaval Y es lo que te pasa Diseño del mundo Tiene que estar muy subido El diseño del mundo Sonido Tal Y lo gráfico Vamos a ver El diseño del mundo Tiene que estar muy brutal Muy brutal Chaval Si no Un juego de rol Que no está Su diseño gráfico Ok Le damos Hola Soy Esteven Ocone Reportero del plan NGG Nos ha llegado El modo de que Tu compañía Está desarrollando Un juego Para público adulto Estaría dispuesto A concedernos Una entrevista Al respecto Si Vamos A esta gente Quiere entrevista Muy bien Y dame buena puntuación Hijos de puta Porque si no Te estrujo la cabeza Como un puto pollo Sin cabeza Cabrón Procaremos la entrevista La semana que viene Muy bien Hazme publicidad Porque el puto chino Come hamburguesas Friki Está trabajando Ahí muy duramente Planes Que se acaba de publicar Una entrevista Sobre Gusano Estudio De acuerdo con la entrevista La compañía Trae su primer juego Enfocado a jugadores Adultos Y Nama Dueño de Director de Gusano Estudio Comenta Pensamos que los jugadores Buscan más contenido maduro En los juegos Y vamos a arriesgarnos A dárselos Totalmente Mucho experto dice que Tarde o temprano Los juegos Con contenido adulto Serán habituales Tenemos curiosidad Por comprobar Cómo reaccionar al mercado Ante ello Muy bien Expectación 14 Desarrollo el gran juego No es la única receta Es necesidad de crear Expectaciones Para asegurar Que los jugadores Tenen ilusiones Con tu juego Ahí la gente Está flipando Se les hace todo El chochito pexicola Con mi juego En los inicios De tu carrera La expectativa Se generan sobre todo Con eventos aleatorios Pero cuando ganes Más experiencia Podrás invertir en marketing Y ahora te la estrategia Para crearla Ahora mismo estoy Muy tecnológico Ha terminado Venga Quita los errores Siempre quito Me gusta quitar siempre Todos los errores Antes de sacar mi juego Vale Perfecto Pum pum Vale Y ahora vamos Un poquito más de tecnología Y navera Terminamos Estamos terminando Experiencia ganada Pum Nuevo récord Somos los putos De Hinama Mi hermano Nuevo combo Bien Venga subido Va Pum pum Visión Diálogo Diálogo Pum 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 Hoy un evento Ha anunciado Que utilizará un dispositivo Portaxi llamado Gamelin El dispositivo incluye Unos cartuchos de cuenta El cable enviable Pantalla monocromo Somozón de verde Y altavoz incorporado Sobre el soporte De un jugador Conexión vía cable Hijos de puta Me quieren quitar El puta cuota Del mercado Voy a sacar La Gamelin La Gamelin La Gamelin La Gamelin Tiene poca potencia En comparación Con los PCs Y además Consolas podrían ganar Muchos seguidores Debido a su bajo costo Y excelencia y movilidad Hijos de puta Dice que la Gamelin Llegará a las tiendas Los próximos meses Hijos de puta Me queréis quitar El puto chino culero Me queréis quitar Todo eso Ha llegado Las primeras Críticas de noche oscura El juego acaba de lanzar Vamos a ver Hijos de puta Podría haber sido mejor Peculiar Pero bueno Estos cabrones Me están Están Muestra potencial Hostia El que me sacó la entrevista ¿Qué pasó? Usted quiere que le rompa La puta cabeza Noche oscura Ni el de Skrull Ni Guild War 2 Ni hostia puta Noche oscura Va a ganar Peña Hostia puta Venda Y como un puto cosaco Pues eso Venga Hay que vender Me han Dice que la Plataforma No es muy buena Hijos de puta Tenía que haber vendido Para la Super Nintendo Por la Xbox Vos la Playstation 4 Y todas Tienen el puto mercado Con su puto publicidad Engañosa Pues nada Aquí ya sacaron Fue lanzada la nueva Plataforma de juego Gamelin Ni vento Ni vento Ni tengo Ni compro Ni doy Pues nada Aquí estamos Aquí estamos Otro video Favorito Y hasta la próxima Ok Makey No loco No loco No loco